Buscaron aquí las fosas que había, donde habían sacado la grava para hacer la carretera... ...y como era muy supervidial, que tendría un medio metro... ...vinieron y lo excavaron y sacaron otro medio metro de tierra. Cualquiera que decía arriba España, si no levantabas la mano, lo mismo se le cargaba. Póngase la ropa y venga con nosotros. Se oye por ahí que se llevan a la gente, no hay a la gente, hay un camión en el bar. Y es cuando les vi a los cuatro amarrados con cuerdas en la camioneta. Un día vinieron y nos avisaron, dice, mira, esta noche vamos a venir con una partida personal y lo vamos a auxiliar aquí. Todo hay que retrotraerlo a las elecciones de febrero de 1936. Hay que tener en cuenta que se hacen unas elecciones en las cuales, por un estrechísimo margen, el bloque compuesto por el Frente Popular gana las elecciones. Y el periodo entre febrero y el levantamiento militar, viendo los archivos, se ve muy claramente que el ambiente, pues estaba, digamos, bueno, que hacía que el país estuviera de parto, como así fue. La tensión, evidentemente, era la tensión general del resto del país. En las zonas rurales, como era Villamayor de los Montes o pueblos en torno a Lerma o en la zona del Valle del Duero, la afiliación a partidos de izquierda era prácticamente nula, era bajísima, era muy baja, muy baja. La afiliación de maestros a partidos de izquierda era bajísima, sin embargo, la depuración fue desorbitada en todos los aspectos. Pero, vamos, lo que no hay duda es que en esos momentos España estaba de parto, pero tampoco era Burgos un ejemplo a tomar como termómetro para medir la situación del resto del país. En Burgos, realmente, los grupos de izquierda y la actividad de los partidos de izquierda era realmente muy baja. Por eso es incomprensible, una vez que se produce el levantamiento militar, la represión fuera tan brutal. Me tocó mucho porque a mí un hermano me llevaron y no apareció más. ¿Sabes? Así que date cuenta. Dice que se presentaron ayer los guardias, dice, usted es Vicente, dice, para servirles. Dice, pues haga el favor de venir con nosotros. Dice, espere un momento que va a ponerme el jersey. Dice, no, no, no coja el jersey que dice que no le va a hacer falta. Los padres, los pobres, pues eso, es que ya le dijo con toda la ilusión y amigo, y robárselo de esa manera. Mi tía sufrió mucho. Más que él, porque le mataron como a cualquier persona y se acabó como dicen todo. Pero él ya llevó un calvario muy grande, que eso a mí yo lo llevo muy dentro del corazón. En total que los que se llevaron no volvieron a aparecer más. Mira, pues con arreglo todos, no hay más que eso. Entonces el pobre no quería que viviría. Todo el mundo me parece que odiaban. Un camión grande, con unas escopetas así puestas a los picones del camión. Y que se le llevaron, pues venga para arriba. Y claro, ya fuimos nosotros las mujeres y tal, lo que pasa. Y nada más, me dio un beso y dice hija, adiós que no te voy a volver más. A ver más. Estábamos en la era, cribando el trigo, había un bieldo clavado en el montón del trigo, y el niño del chaleco, le gustaba mucho fumar. Llegó el tío Cirilo con los falangistas y le dijeron, ¿usted se llama Julián? Sí, venga usted con nosotros. Dice que el día que lo detuvieron, que venían por la calle arriba, que ella iba agarrada de la mano de él, porque ya entonces tendría 12 años, no tenía más. Y que vieron de frente que venía un grupo de hombres, no específica más que un grupo de hombres, que venían hacia ellos. Y entonces que ella notó que mi abuelo empezó a temblar de una manera tremenda, ¿no? Y que ya se acercaron a él y se lo llevaron. Dice, está en la barbería. Subieron y, bueno, preguntaron, estaba justamente en la silla, afeitándose, y le dice, le dice el guardia civil, di, venga conmigo, venga usted conmigo. Y le dice el barbero, le dice el barbero, pues espere que termine, porque estaba con la media cara afeitada y la otra no. Dice, no, que no le va a hacer falta. Y en esas condiciones se le llevaron, con la media cara afeitada. Le digo que venía de la era y subir y llevarle su alentamiento, que si iba a bajar, iba a bajar, sí. Las cifras de gente que son subidos a camiones y que acaban en una cuneta o en una fosa común son evidentemente muy elevadas. Pero en todos los pueblos, además de toda la gente que era montada en un camión y nunca más se supo de ellos, hay muchísimos más que fueron montados en camiones, llevados a prisiones, llevados a centros de detención en los propios ayuntamientos y que vivieron toda su vida con el temor lógico de pensar que ellos se salvaron por los pueblos. Lo que está claro es que ya el general Mola, en unas circulares meses antes del levantamiento militar, habla de que los métodos que deben utilizar no deben en absoluto ser vacilantes. Se utiliza un método que se ha utilizado en todas las guerras, que es propagar una situación de terror para que absolutamente nadie se muera. Serán juzgados en Consejo de Guerra sumarísimo, imponiéndose a los que resulten responsables la pena de muerte. Se harán en el acto todas las comisiones gestoras de los ayuntamientos de la provincia, que pertenezcan a los partidos políticos del Frente Popular. También prohibido la celebración de reuniones, mítines, conferencias o juntas que no hubieran sido autorizadas por la respectiva autoridad militar. La acción debe ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, aplicando castigos ejemplares para extrangular movimientos de rebeldía o huelga. La acción debe ser en el que se ha llevado a fulano, que se ha llevado a fulano, que se ha llevado a fulano, que se ha llevado a fulano. Pues nadie, o sea que no nos atrevemos a resolarlo. Para qué ibas a hablar, hijo, si era inútil, no, ya te digo. Y que no vengan por otro, decíamos, nada más, te digo, la cosa era grave, era grave. Y una situación de terror se creó, se creó en toda la provincia de Burgos y de hecho, hoy mismo hay mucha gente que vive aquellos acontecimientos que cuando vas a hacerles la entrevista en su casa, cierran la puerta, cierran la ventana y hablan en voz baja. Es más, es sintomático que alguien con 90 años, 70 años después, que evidentemente con 90 años ya no tiene que perder y que además se ve un poco que la situación del país no es para tener miedo a nadie por estos acontecimientos, todavía sigue hablando muy, muy, muy en voz baja o mirando a izquierda y derecha para ver quién le oye contar lo que él sabe. Mucho miedo, mucho miedo. Yo me acuerdo que mi difunto padre iban a carrear y se olían ir de día y si pasaba un camión que decíamos que eran los palangistas y decían arriba España, tenían que levantar la mano, si no lo mismo, sí, 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 lo mismo les disparaban. Y procuraban ir de día a la carretera y casi, 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 casi hasta dejar las tierras abandonadas por el miedo. Ese método que se utilizó de aterrorizar a la gente, de aparecer grupos organizados en pueblos para llevarse a grupos de ocho, diez personas, de cuatro personas que nunca más golvías, pues surtió, evidentemente, sus efectos. Pero oye, pero qué hacéis, si me vais a dejar sin yernos, dice, harto si te dejamos a uno. Una maestra que había aquí, que se llama Caridad, cuando fueron a matarla, a llevarla para matarla, y les hizo siete peticiones y decía, a ver si me sabes, Caridad, Pérez, Peraita, pobre, presa, pide, libertad. Es muy frecuente que se depurara al maestro, a la maestra, en este caso, de Villamayor de los Montes, y esa frase de, bueno, era una persona muy lista, era una persona muy inteligente, pues se repite, y se repite porque, bueno, pues ese tipo de personas solían estar afiliados o tenían ciertas simpatías con las casas del pueblo. Allí leyendo todo el tiempo, dice que iba allí a leer el periódico y todo, pero leyendo, siempre leyendo y dando buenos consejos a todo el mundo.